¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy he invitado a nueve cosas para aprender. Eso puede ser a tu tiempo libre, algo útil. Número un, vas a YouTube con meta entretenerte. ¡Oh! Eres un usado en YouTube, donde tú vas a la aplicación para buscar ayuda. ¡Oh! Vas a YouTube, por favor. Ponga ver cosas de media entretenerte. ¿Desde cuándo haz bus en YouTube? ¡Dos! Aprendo, ponga en orden. ¡Tu dormitorio! ¡Máner! ¡Uremolado! ¡Pues a tener un cajón nuevo! ¡Regla tu cama! ¡Ajúz los muebles a tu dormitorio! ¡Máner! ¡Diferen! ¡Oh! ¡Tres! ¡Pues a leer! ¡Pues a ir a la biblioteca local! ¡Encuentra un libro común! ¡Ah! ¡Pues a estar en YouTube! ¡Máner! ¡Busca un audiolibro! ¡Pues a tener un sesión por treinta minutos! ¡Escucho la audio! ¡Aprendo temas nuevos! ¡Cuatro! ¡Saber tu rutina a la mañana! ¡Cosas comunes! ¡Breglarte! ¡Comer desayuno! ¡Y al trabajo! ¡Cosas necesitas cumplir por la mañana! ¡Puedes obtener lo mismo por tu tarde! ¡Cosas comunes a la tarde! ¡Comer! ¡Hace tu tarea! ¡Un practic! ¡Un practic! ¡Uve un medias en línea por gut! ¡Cinco! ¡Lo mismo por la noche! ¡Rutina antes de duerme! ¡Bañarte! ¡Preglar tu cama! ¡Pong! ¡Dios! ¡Oh! ¡Si es algo interesante! ¡Es! ¡Aprender un tema! ¡Tú no estás familiarizada! ¡No gozas a hacer dibujos! Usas un cuadern, pasas unos veinte minutos, haces unos dibujos, divertido, una piña, mango, papaya. ¡Oh! Haz un dibujo de algo natural, colina, bosque. ¡Siete! Aprende un idioma nuevo. Ya estás para empezar a español. Puedes aprender el idioma portugués, árabe, chino, ocho. ¡Oh! ¡Oh! Aprende algo en línea. Maner basa Google Documents. Escribí tus notas. Hago de gore a tu día. Notas de trabajo, por cut. Notas de tu familia, por cut. Notas de ti. Nueve. Actividad. Actividad. Por. Tu tarde. Deja una hora libre. Por cosas a tu gut. Ejemplo. Ejemplo. Un verso. Va a YouTube. Ver medias entrenando. Se te vierta. Ver un tema diferent. Apuntes. Tien. 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 Aprender. Memorizar. Detalles pequeños. Tien. 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 Puedes por la que a la puerta, tu posición, vas a mesa, gustas dejarlo a la derecha, ah sabes algo eh, pon tu vaso a la izquierda, usas tu mano izquierda, once. Juega la guitarra, aprendes particular notas, crea tu propio música. Doce, aprende, medite, tu cuerpo, pese lo por la mañana, unos cinco minutos, us la recuers, o tu, un audio medite, escucha el audio, pongase un práctico concentrado al cuerpo. Doce, eres un tipo perso, donde tu estas acostumbre. Y a trabajo, tu estilo de trabajo es contestar llamadas, teléfono, sientas a un silla por ocho horas. Haz un práctico a tu tarde, cuando tu sabes a trabajo, ir a gimnasio, un rutina ejercicios. Número quince, aprende una manera de innovar tu estilo. Eso parece, estás familiarizado, ir a biblioteca local, donde tu haces un camino, por diez minutos. Puede ser en YouTube, busque audio libros, cosas puedes aprender, diga bien, suscríbete al canal, adiós.